Ah no, escúchame Ahí está, tortita Pati Ahora pues Vengate amiga, vengate Eso Oye, ¿qué le pasa? Uy, Dios mío, ¿qué pasó? Escúchame, hasta yo me he asustado Bueno, chicos Acá Acá ha pasado un incidente Acá han de eliminar A las dos de la competencia Porque en verdad Este tipo de actitudes no se puede tener En un plan vivo Estoy asustada Ya, bueno, vamos a un corte Y ya volvemos, señores Ay, son tai-yo Con residents No, 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 no No, no, no Yo creo que ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no